y se ordenó la partida en la quinta carrera del programa tercera válida para el juego de 5 y 6 Irving Jr. quedó en el último lugar The Revenant por la parte exterior a tomar la punta, Riosinaruco el segundo Higo de Luna está en el tercero Boloz en el cuarto en el quinto 10 gol con Spryner impecable y se quedó Irving Jr. en el último lugar The Revenant domina la tercera válida para el juego de 5 y 6 en 23, 3 quintos los primeros 400 metros con The Revenant dominando la prueba pero se le vienen encima Riosinaruco por el centro de la cancha el caballo Boloz y también el caballo 10 gol luego Spryner seguidamente viene avanzando desde Luna con impecable Irving Jr. continúa en el último puesto la pelea por el primer lugar en el momento que Riosinaruco desplaza por el centro y se viene la punta The Revenant quedó segundo y allá viene The Gold avanzando por la parte interior de la pista el caballo 10 gol cuando entran en la recta final 10 gol por dentro y por fuera Riosinaruco en dura lucha por el primer lugar Spryner quedó tercero viene avanzando impecable para el cuarto dominando 10 gol por dentro insiste Riosinaruco por fuera adelante el 3 10 gol vuelve Riosinaruco por fuera 10 gol por dentro Riosinaruco por fuera en final de fotografía por fuera ganó el caballo Riosinaruco número 6 muy apareado con 10 gol la llegada es difícil entre Riosinaruco 10 gol 10 gol Riosinaruco el tercero para impecable cuarto el caballo Spryner y quinto hijo de Luna con The Revenant foto para el primero entre 10 gol y Riosinaruco y Revenant y se se con